Y bien amigos de Noticias 191, sigue llegando la ayuda humanitaria a los diferentes albergues que se encuentran en lo que es el departamento de Escuintla en Guatemala, luego de la erupción del volcán de fuego el pasado 3 de junio, así es que pues bueno, realmente la situación es compleja, lo importante es la solidaridad del pueblo guatemalteco y también de otros países como México y por supuesto El Salvador, entre otras naciones. Después de la erupción del volcán de fuego en Guatemala el pasado 3 de junio, la ayuda humanitaria no se ha hecho esperar. Países vecinos han mandado productos de necesidad básica que en estos momentos hacen tanta falta en Escuintla, lugar directamente afectado por dicha erupción. La gente se suma diariamente para cocinar y atender a las personas perjudicadas de dicho lugar. Joaquín Aragón, enviado especial de Noticias 191, reporta desde el lugar de los hechos. Y así la gente trabajando, voluntarios, voluntarias, trabajando para, pensando en las personas que lo requieren en este momento en este país. Así es, y sigue el trabajo de voluntarios y voluntarias en este albergue como en otros más, aquí en Guatemala, luego de la desgracia. Por lo pronto me despido. Muchas gracias. Les saluda un servidor Joaquín Aragón y gracias por acompañarnos en la cápsula informativa, que por cierto siempre a la vanguardia en cuanto a información se refiere a través de Noticias 191. Y lo mejor de todo es que usted tiene la última palabra. Porque estamos donde tú estás, informa para Noticias 191, Abril Sánchez. Noticias 191, Abril Sánchez.